Música Miren que bonito se ve Que bonito se ve Que bonito se ve Que bonito se ve Y ya miró que la mire Y me sonrió Pero es pequeño nuestro pueblo Pero la gente es bien metida Pueblo chico infierno grande Miren Quizás ya en otras ocasiones les habíamos mostrado aquí Lo que es El mirador de concepción de Ataco Se llaman 44 mil o ya Ah si Ya somos 44 mil Yo digo que vamos creciendo Pero las vistas no suben Allá en la casa De la casa La segunda casa ¿Cuál? ¿Cuál? No se ve de aquí Si se ve Al otro lo se ve Ah bien Y allá es la tercera ¿Dónde está la mire? Ahí Espera que a mi me cuesta Siento de que necesito lentes ¿Qué? 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 Mira a mi papi Miren una rillita No la veo quizás Eso me recuerda al primer video Los primeros videos donde dice la triste Veo una ardilla besata de palo en palo como en la tarde Ay no, no sean así Yo dije eso Y un comentario ahí dice la triste toda gracia Ay yo dije eso Tal vez no viene alguien y me lo hace nuevo Tal vez no viene alguien y me lo hace nuevo No era para difamarte Pero la vi en comentarios No era tan tía Salta de palo en palo Es igual que la tía Yo puedo que salte de palo en palo Pero no me hago el inocente Y vos si Cristian Zona protegida Osea mira A eso nosotros no entiendo Cuando dice zona protegida Mira por qué Que no podía instalarlo algo O qué Y vos una vez nos vemos con mi Con mi Con mi tío Por acá nos iba a volver Vamos a bajar Pero es que ya antes había una meredita Y ahora ya no está Nosotros ahí bajamos y no estaba la verdad Antes ahí había una meredita Ahí está acercado Está ahorita La meredita ya se deshice Vos ven a ponerte aquí enfrente Que sin hijas haciendo allí Vení a trabajar Férate es que quería ver algo Ah quería ver si es de ahí De ahí me vamos Imagínate que en la noche Esa tía es bonita Y se ve bien bonita Y se vea alumbrado No porque no es un beso No porque no es un beso Yo no ponía una nopla Y se vea alumbrado Mira aquella casita Hasta donde está Vos aquella que está allá En aquella cintita Vos aquella que está allá En aquella cintita Vos aquella lo lleves ¿Aquella lo lleves? ¿Aquella lo lleves? Ajá Esa va La del techo verde Esa casa que entramos Una vez pasada ¿Aquella va? Ajá acá va la del techo verde ¿No la del rojo o esa? No la del verde Ah sí la roja Ajá esa Esa casa que entramos Mira ahí Mira que bonita Mira que bonita Donde Donde le ponen los cuernos a la Tati Ah aquella donde No hay una vez Ahí es donde Quique Salinas Es que yo No grabamos Es que ese día de que íbamos del en vivo creo yo ¿O no? Te lo escribimos con Jason Ajá Una mía Me fui aquí para que te tomara una foto Y me iba Y hay un gran bien Y ya por poquito y me iba para acá Yo no soy cuero Pero a mí se me olvida Ay los era un día me era más rana Sí nos fueron un tour Ay 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 Ustedes no me vieron comiendo torta Porque no tengo dinero ¿A quién no le gusta la torta? Este como que tengo dinero Que es la gran carota que hace No fíjense que la tatiada tiene dinero Pero Todo está extraño No lo tengo si tuviera Ya tuvieron carros Pero miren Es que no Es que le da miedo manejar pero eso no compran carros No porque todavía no me alcanza Pero en eso estoy Lucas Martínez me dijo ¿De qué cuánto te está gustando aquí? Pero ya no me siguió preguntando Jajaja Solo me ilusionó No es que fíjense que en nuestra mente Cómo te lleva a adelgazar Y cómo solo gusta crecer el gato Papá y yo Todos los días Creo que la papá y yo Que está gustando A mí que rara la fruta que no me gusta No me gusta el papá y yo A mí que no me gusta el papá y yo Yo soy amante al mango Yo todos los días con el mango Todos los días con el mango Todos los días con el mango En la noche ¿No? Todos los días en la noche Mira yo estoy con un montón de chile Para ir Y entonces para que no me pidan Echa más chile ayer yo estaba viendo una serie el chapo y estaba con mi sobrinita bueno y fui a sacar de la refri un mango que había comprado en la tarde entonces me dice y lo vas a preparar ayer la casa Tienes razón. Es la de la... ¿Cómo que es? A mí me cuesta hacer... La caja. Tienes razón. En realidad a mí me gusta donde yo vivo y a ustedes bien. ¿Donde yo vivo yo? No. No, a mí porque en realidad estoy cerca del parque. ¿Por qué no sale por los razones que te hagan los pies? Es que yo hago cosas buenas en la casa. Yo hago limpieza. Mantengo ordenado. Lavo atrás. Dice cuando hacemos videos de cocina ni un traste. Lava toda huevona. ¿Por qué no me dejan? En el próximo sí la vamos a dejar. No tiene valor de irme a limpiar la casa. Vamos a ver si de verdad tiene valor. ¿Qué le pago? Pero uno aquí, los muchachos no ganan igual que uno en San Salvador. No. Acuérdese. ¿En casa que me pago unos 25 horas? Ah, qué bruto si no tengo más. Nada más. Nada más si no tengo más. Pero voy a recostar mis uñas. Pero yo le voy a dar almuerzo. Y en otros lugares a veces no le dan a la hora de almuerzo. Yo no lo tengo. Las tengo bien alimentadas. Miren, ¿qué más le pueden pedir a la vida a usted? Siento que esas a día no me van a engordar. ¿Cómo es que yo le meto comida a la fuerza? Yo le pregunté, ¿quieren tortas? Le dije, ninguna dijo, ay, no, yo quiero seguir siendo delgadita. Las dos puras chuchas dijeron sí. Quiero ser siendo delgadita. No, si ya estamos con, capaz. Jamás. Y le voy a contar algo que estaba soñando con la Jenny. Pero no sé si sea bueno o sea malo. Lo cuento para que sea realidad. ¿Usted dónde estudió en la J. Alfaro o en la San Francisco? Yo le hice la vida imposible a las monjitas. En la San Francisco. Y a don Quique me expulsó porque le dije todas sus verdades. Y como yo no me dejo, bueno. Así que muchísimas gracias. ¿Pero terminas la ocho? Sí, pero no aquí en Hohachapán. Aquí ando la querida. Bye. Bye.